Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirles. En el episodio pasado conocimos sobre el Hogar Cuna San Cristóbal. En esta ocasión estaremos dialogando con Ruth Melian, directora de la Escuela Montessori San Cristóbal, escuela que comenzó como un proyecto dentro del Hogar Cuna San Cristóbal y hoy en día trabaja con sobre 48 niños en la comunidad de Caguas en una escuela Montessori. Los invito a conocer más sobre esta organización en sus diferentes redes sociales también y que lo apoyen con diferentes donaciones para que puedan continuar su misión. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirles.pl. Ahora sí, pasemos al episodio de esta semana junto a Ruth Melian de Escuela Montessori San Cristóbal. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Hoy me encuentro con Ruth Melian, directora de la Escuela Montessori San Cristóbal, parte de los programas de hogar Cuna San Cristóbal para conocer un poco sobre la escuela, cómo han ido evolucionando, cómo surgió la misma y obviamente también conocer a la población a que están ayudando en el pueblo de Caguas. Ruth, bienvenida para Servirles. Muchas gracias Jesús, gracias por la invitación. Claro, para mí un placer y sé que estamos en un mes importante y me gustaría pues obviamente primero que todo conocer qué es la Escuela Montessori San Cristóbal. Pues la Escuela Montessori San Cristóbal es también una organización sin fines de lupro, que nace con el sueño de una de las directoras del hogar Cuna San Cristóbal, la señora Ivonne Vélez. Ella soñó con proveerle a los niños del hogar Cuna un espacio integral, inclusivo y sensible para la educación de los niños que residían temporariamente en el hogar Cuna. Así que en el 2014 inscriben a la Escuela Montessori San Cristóbal como una organización que iba a responder a estas necesidades académicas y socioemocionales de los niños, primero del hogar y eventualmente también le abrimos las puertas a la comunidad de Caguas y Pueblos Dimitrofe. Y hay una particularidad porque las escuelas Montessori son un sistema educativo diferente al tradicional que pues muchos de nosotros nos educamos en o conocemos, ¿verdad? Y lo mencionaste ahora un poco, el tema sociológico, los temas de valores, no solo las clases típicas de español, matemática y inglés. Cuéntanos un poquito de cómo funciona ese sistema para entender un poco más la razón de ser no de la escuela. Pues el método Montessori, diseñado por la doctora María Montessori en Italia hace ya 100 años, es un método y una filosofía educativa que lo que busca es atender las necesidades individuales de cada uno de los participantes aprovechando sus fortalezas y obviamente reforzando las necesidades a su propio ritmo. Lo más bello que tiene el método Montessori es que respeta el espíritu del niño, respeta sus capacidades, sus potencialidades y no lo limita. Adicional a esto, como filosofía educativa, también lo que propone es el respeto al medio ambiente, el respeto a cada uno de nosotros, ese sentido de integridad social, ¿verdad? Donde todos somos parte importante de la comunidad a la que pertenecemos y tiene una aproximación sumamente sensible al trabajo que se hace con cada uno de los niños y los adultos que habitan ese espacio. Y entonces mencionabas que desde el 2014 se formalizó la escuela en área de Caguas, eso son ya casi, ¿verdad? Ocho años, ya pronto una década. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cuántos estudiantes tienen ahora? ¿Cómo ha ido creciendo esa presencia en la zona? Yo creo que el mayor regalo que tiene la Escuela Montessori San Cristóbal es que tiene una comunidad de adultos enamorados del proyecto. El proyecto nació con mucho amor, se fundó el 14 de febrero y no hay casualidades. Sí, se fundó con mucho amor, con mucho cariño, como le dije, por la directora del hogar Cuna San Cristóbal en aquel momento. Y comenzamos con ocho niños, nueve niños del hogar. Y un día dijimos, vamos a abrir este proyecto a la comunidad para que los nenes del hogar no estén en una burbuja y para que otros niños también sepan que esta también es realidad, ¿verdad? Que en Puerto Rico sí existen niños y personas sin hogar. Así que en el 2015 le abrimos las puertas a la comunidad y empezamos con cuatro niños. Y de esos cuatro niños, una mamá se quedó como presidenta de la Junta, de nuestra Junta de Directores. Más adelante habían diez y llevamos, gracias a la vida y a todas las personas que nos recomiendan y que nos quieren mucho, llevamos ya cuatro años con lista de espera y 45 participantes. ¡Guau! Eso es increíble. Y considerando los diferentes retos que ha tenido la educación en los últimos años con pandemia y huracanes, que hayan lista de espera, eso es súper bueno, eso representa a la gente que hay un interés por lo que están haciendo, ¿no? Y poder unirse al trabajo que realizan. Quería preguntarte, ¿esto es igual en una escuela por grado? ¿O cómo se define esa parte? ¿Como que primero, segundo? Nuestra escuela tiene tres ambientes preparados con guías preparadas en certificación Montessori por la AMS, que es la American Montessori Society. ¡Súper! Los ambientes se dividen por grupos de multiedad o multinivel, así que están los andarines, que son de uno y medio a tres años. Tenemos también un ambiente de casa de niños, de tres a seis años. Yo soy guía Montessori, de casa de niños también. ¡Muy bien! Y también tenemos un ambiente de taller, que es de seis a nueve años. Nuestra escuela también provee como parte del currículo un programa de huertos, donde los niños trabajan el desarrollo de todos los sentidos físicos y también esa sensibilidad particular a los seres vivos que habitan el huerto. Y eso es parte de nuestro currículo, de la parte de nuestra oferta. Como parte de nuestra oferta también damos talleres de arte, talleres de música, talleres de cocina. Así que otra vez, tratamos de que el currículo esté bien nutrido de experiencias multisensoriales, pero que también permiten el desarrollo de estresas sociales, de compartir, de toma de turno, de probar algo distinto, de experimentar con la pintura, con la tierra, con la comida, etcétera. Son elementos bien importantes. Por ejemplo, sabemos que Puerto Rico, por ejemplo, usando el tema de agricultura, por ejemplo, es un tema bien importante para el futuro de nuestra isla y que desde joven los niños empiecen a poder tener esa experiencia, pero los va a ayudar si definitivamente el futuro está mucho más relacionado a la agricultura, ya sea porque quieren hacer un huerto en su casa cuando sean adultos o sus padres ya los motivan a que hagan uno en su patio y sea su entretenimiento de fin de semana, la cosita es bien chévere. Que mencionaste ahorita lo que me quedé pensando y me gustaría hablar un poquito más sobre eso, es el tema de que ya han podido ir creciendo y tienen hasta lista de espera. Me imagino que el recibimiento de la comunidad ha sido bien positivo a la llegada de la escuela, a la zona y este modelo. Pues nosotros atendemos niños que viven aquí en Caguas. Muchos de ellos han llegado por referencia de participantes que son parte de nuestra escuela. Nosotros tenemos niños que residían en el hogar cuna, que recibieron la bendición de ser adoptados y se quedaron en la escuela con nosotros. También de esos tenemos y eso nos emociona mucho porque esos niños entonces no tienen tantos cambios drásticos de manera consecuente, sino que cambian de estatus familiar pero se quedan por lo menos con nosotros en la escuela y eso es bueno para ellos dentro de su proceso de transición. Tenemos niños de aquí de la comunidad, pero también tenemos niños que han participado desde Naranjito, Bayamón, Sidra, Junco. O sea, yo digo pueblos limítrofes y me estoy refiriendo como a nueve pueblos que estamos impactando actualmente desde la escuela. ¿Y cómo se enteran de la escuela? Me imagino que tiene que ver mucho, obviamente, como dicen en inglés, word of mouth, familiar, me imagino, ¿cómo es ese particular? Sí, totalmente. Yo creo que es una promoción de oído. Nosotras somos bien... Nuestro proceso también de casas abiertas y de reclutamiento es un proceso bien personal. Nosotras nos dedicamos el tiempo de entrevistar a las familias o a los adultos cuidadores, de conocer en detalle las fortalezas de los niños cuando van a entrar. Así que yo creo que parte de nuestro secreto es que desde el primer momento tratamos de conectar con los adultos cuidadores y familias que transitan nuestro espacio porque nosotros no reclutamos niños ni matriculamos niños, nosotros matriculamos familias porque lo que queremos es hacer comunidad. Eso me parece súper interesante verlo desde esa perspectiva porque no creo que solo en el modelo Montessori, creo que en la educación general la familia... No solo hay estudiantes, si los papás no le dan el espacio para estudiar, si no lo ayudan, si no lo motivan a hacer más con sus propios dones, pues probablemente va a quedar rezagado. O sea, que a tu punto es verlo ese concepto de que matriculas a toda la familia me parece súper interesante. ¿Y las familias? ¿Cómo reciben? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Realmente tienen a sus hijos, eso es súper positivo, pero ¿qué te mencionan? ¿Cómo se sienten al ver a sus hijos ir evolucionando a través de la escuela? Yo creo que hay mucha satisfacción nuevamente porque nosotros apelamos en sentido de comunidad cuando trabajamos con los niños y el interés es el mismo, con el amor y el deseo de que los niños desarrollen su máximo potencial. Así que, pues, gozamos de una comunidad complacida con nuestra propuesta. El promedio es que los niños empiezan en el ambiente de andarines, que ya les dije que es del año y medio y se nos quedan hasta el taller, que es hasta los nueve años. Así que casi todos nuestros niños son producto San Cristóbal, yo les digo. También tenemos familiares y adultos cuidadores que se integran en las actividades de recaudación de fondos o en las actividades de promoción. Otra vez son ellos los que hablan de nuestro proyecto a otras personas que entonces se integran a nuestra comunidad. Es una relación bastante saludable y bonita, diría yo. Qué chévere. Mencionaste ahora el tema de recaudación de fondos. Me imagino que entonces a través de donaciones de individuos, corporaciones, particulares, ahí es que se puede fomentar y ir creciendo la escuela, ¿no? Sí. También tenemos participantes que aportan de manera privada pagos para estar en la escuela, pero nosotros nuevamente conscientes de que queremos servir a una comunidad en necesidad, tenemos una oferta económica bastante, ¿verdad? Nuestros precios, perdón, son mucho más económicos que las otras escuelas Montesori en el área de Caguas. Y entonces, para los individuos, alguien que escucha este podcast, puede hacer su donativo y ayudarles a que continúen su misión. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden, a través de ATH Móvil, donar a Escuela Montesori San Cristóbal, tenemos Amazon Smile, así que las compras de Navidad o de cualquier otro momento del año las pueden hacer a través de Amazon Smile y donar a la escuela, PayPal, cheques, giro, cash, como sea. De todas formas posibles. Y una pregunta, a mí siempre me gusta también tocar el tema no solo de donaciones monetarias, porque sé que eso es súper importante, pero también el tema del voluntariado. Mencionaste que hay algunos talleres, mencionaste temas como lo de los huertos, otro tipo de talleres. ¿Existe la posibilidad de personas que sean expertos en algún tema o quieran apoyarles de alguna forma ofreciendo algún tipo de talleres para los estudiantes? ¿Eso existe? ¿Como una oportunidad de voluntariado o que otras oportunidades de voluntariado existen dentro de la Escuela Montesori y sea alguien que le interesaría ser parte? Totalmente. Nuestra escuela aspira a ser la escuela de la comunidad, a tener las puertas abiertas los siete días de la semana. Para eso miramos pronto. Y parte de ese sueño es que en efecto tengamos más participación voluntaria en la escuela, desde ofrecer los talleres de cocina para los niños o, por ejemplo, a veces celebramos la semana del voluntariado en julio, donde la gente viene a ayudarnos a pintar la escuela, a limpiarla, a arreglar el huerto, etcétera. También tenemos voluntarios que son los que nos apoyan por la recaudación de fondos. O sea, oportunidades para apoyar este proyecto son infinitas. Lo que hace parte es creatividad y tiempo. Brutal. Y me imagino que a través de las redes ahí las personas pueden conocer para anotarse o participar de estos esfuerzos, ¿no? Sí. Nosotros los tenemos en Facebook, somos Escuela Montesori San Cristóbal. También tenemos Instagram. También pueden visitarnos en nuestra página web, montesorisancristóbal.org y por correo electrónico una vez hacen contacto con nosotros también. Perfecto. Quería preguntarte para irnos a manos cerrando, mirando de cara al futuro, estamos ya en el, parece que hasta ya se fue volando, pero estamos ya en el 2023, básicamente casi. ¿Qué planes tienen para, sé que estamos en medio de año escolar, para el cierre de año o para el próximo año escolar con la escuela? Pues nosotros celebramos casualmente hoy la Puerto Riqueñida. Andan por ahí 45 participantes vestidos de, acabo de ver porque entré a la escuela temprano vía Mariana Brassetti, Amanda Serrano, Antonio Cabanvale, está Antonio Martorell, está todo el mundo por allí vestido y celebrando a personas importantes de nuestro país. Siempre cerramos el año, ¿verdad? en gratitud, compartiendo con los niños esos valores de la gratitud y la esperanza de la Navidad. Y más adelante, exacto, entrando en el 2023, esperamos poder celebrar por todo lo alto la niñez temprana con nuestra actividad de adultos y familias en la bicicletada que ya se convierte en tradición y creemos que este año se lo vamos a abrir a más personas, ¿verdad? para que conozcan nuestro proyecto. Queremos empezar a concienzar a viva voz el trabajo importante de criar en comunidad y cómo eso también responde a prevenir el maltrato infantil, ¿verdad? y la negligencia que tantas faltas hacen concienzar sobre eso en nuestra isla. ¿Qué más? ¿Queremos un edificio nuevo? Vamos a ver con la isla. Queremos muchas cosas, imagínense, ya vamos a cumplir 10 años, así que después de la década hay que soñar en grande. Claro, no, no, siempre hay que soñar en grande y poco a poco nos va llegando. Mencionarte a la bicicleta me da pura curiosidad que ese evento me imagino que lo veremos el año que viene, ¿verdad? Y podríamos conversar en ese momento del mismo, pero ¿qué es la bicicleta? Pura curiosidad. Pues mire, no sé si recuerdas, ¿verdad? Los field days siempre el concepto era los adultos se sientan en un bleacher y los niños sudan y lloran y se entristecen porque no se llevan una medalla o una cinta de participación. Nuestro concepto del día de juego es un día de juego que integra a los adultos también y originalmente eran días goopy games donde los adultos y los niños jugaban. Esta vez decidimos arriesgarnos un poquito más y salir de nuestra comfort zone y salir al... El año pasado lo hicimos en el parque lineal en Bayamón y nos fuimos toditos con bicicletas o con cualquier cosa que rodara a correr bici, a hacer ejercicios y a compartir en comunidad. Una de las cosas más bonitas de esas actividades es que todos los adultos se integran con todos los niños. Los niños de Logar Puna tienen la oportunidad de compartir con otros adultos también por un buen tiempo. Otra vez se afianzan en nuestro propósito, ¿verdad? ¿Para qué la escuela está creada? Que es para atender a los niños de Logar Puna dentro de un modelo de inclusión y dentro de un modelo sensible y entonces hacia esa sensibilidad apelamos en ese tipo de actividades y es bien interesante ver adultos, especialmente los papás, varones, tú sabes, sudando, arrastrando los carritos de los andarines de acá del hogar y disfrutándose el proceso. Un poco también para sacar a los adultos de esa rutina y de esa monotonía, sacarlos de la oficina y ponerlos a coger bicicleta. Hay adultos que no corren bicicleta desde que eran adolescentes. Tú sabes, un poco evocar a la niñez esa conciencia de ser niños, de disfrutarse un día completo sin preocupaciones en un parque corriendo bicicleta y bebiendo juguito refrescante. Súper interesante, me encanta la idea porque va el tema que hablamos ahorita de la familia, que no sea ese día de juego de los niños nada más, que están ahí con la carreta dando los 100 metros, sino que es un día de familia. Es súper interesante y me gusta como mencionaste ahorita también que lo quisieran abrir a la comunidad, creo que también va a ser bien chulo. Luz, sé que tienes un día hoy lleno de actividades, la particularidad, un día bien interesante, tienen varios personajes invitados ahí en la escuela hoy, espero que tengan un gran día, gracias por tu tiempo y si puedes puedes repetir las redes para que las personas conozcan un poco más sobre el proyecto y a la misma vez pues también puedan unirse como voluntarios o con donaciones. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Escuela Montesori San Cristóbal, nuestra página web es montesorisancristobal.org, pueden llamarnos al 787-2266-3330 y Jesús, nuevamente gracias por la oportunidad. Claro, agradecido, siempre me encanta conocer nuevos proyectos y obviamente toda la información que acaba de mencionar Ruth, la vamos a poner en la descripción del video para que sea fácil acceso para toda nuestra audiencia y a nuestra audiencia les voy a sintonizar otro episodio de Para Servirle, hoy conocieron sobre la Escuela Montesori San Cristóbal en Caguas que lleva ya 8 años apoyando a la comunidad con los niños en la educación Montesori. Pueden seguirnos en todas las redes como paraservirle.pr y también visitar paraservirle.pr.com para disfrutar de todos los episodios que tenemos como el del día de hoy. Siempre agradecido y recuerden que aquí Para Servirle. ¡Gracias!